Música 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 Se dio el que no eliminaron el patrón, eliminaron el cariño y muerto, volvieron al superador maldito y pagaron el puerto en el robo entero. Ay, volvieron al superador maldito y pagaron el puerto en el robo entero. Y a ver, José caminaba a dotar un nacimiento, ay, también se le acompañaba José para la mujer. Y yo nacimiento, que bonito nacimiento, que bonito se han rompido. Ay, la visita, ay, el niño, a la tapa, hombre. Ay, la visita, ay, el ángel de la guarda, a todos los hombres, la pareció. Yo les traigo buenas noticias, nuestro salvador. Ay, yo les traigo buenas noticias, nuestro salvador. El anacimiento, que bonito nacimiento, que bonito nacimiento, que bonito nacimiento, y la visita, ay, el ángel de la guarda, a todos los hombres, la pareció. Ay, la visita, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¡Muchas ganas! Estamos aquí, celebrando la Junta del Espíritu en la Navidad y ahora vamos a darle un serenado a nuestra segunda canción que le canta Mario Pierre. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Dale Mario! ¡Gracias! 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 ¡Ahora con usted! ¡Un serenado! ¡W nhiều встреч! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Provi Travel! ¡Un serenado! ¡Un serenado! ¡Un serenado! ¡개 desde el mar Até5! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡No hay ganas! ¡Minion 너무 ganas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!